la participación como cada día tras este comentario inicial de nuestros corresponsales de los compañeros que están en las distintas regiones del país para darnos los hechos noticiosos que ocurren en cada una de estas partes de la nación dominicana. Hacemos contacto como de costumbre con nuestro compañero Roberto Neris en la provincia de San Francisco de Macorís. Buenos días, hermano. Buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z. Arrancamos en San Francisco de Macorís. Un joven resultó herido de bada en el distrito municipal de La Peña, en medio de un confuso incidente. De acuerdo con las declaraciones de Luis Ramón, familiar del herido, la riña que culminó en disparos comenzó cuando un primo suyo se disponía a grabar un video musical para compartir en las redes sociales. La intercambio se desató cuando según la versión de Ramón, aparentemente, el agresor le exigió al joven que no mirara a la una joven presente en el lugar, generándose un enfrentamiento verbal a cada hora. Ante la intensificación de la disputa, se tomó la decisión de acudir a la Policía Nacional para resolver la situación sin embargo, traerse contacto con las autoridades, se desencadenó otro enfrentamiento en el que el primo de Luis Ramón resultó herido de bala. En La Vega, un recluso fue hallado muerto en el interior de una celda en el centro correcional y de rehabilitación El Pinito, La Vega, sin que hasta el momento se establezcan la causa del fallecimiento. Se trata de Alejandro Vidal, Arias Alex Hoy, Guadilito, quien era considerado como el jefe del narcotráfico en el ensanche de Bermúdez de Santiago. En el dos mil quince, los jueces del cuarto tribunal colegiado de Santiago condenaron al hoy fallecido a treinta años de prisión por narcotráfico y operaciones de una red criminal. Dicha condena fue anulada por la Suprema Corte de Justicia. Y para finalizar, en San Francisco de Macorís, la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte aplazó para el próximo veintidós de febrero la audiencia de solicitud de libertad condicional a favor de María Magdalena Maristán Flores por el asesinato de la joven estudiante Loara Tavares. El proceso se suspendió debido a que el garante de la importada no se presentó a la audiencia. María Magdalena Maristán, condenada a veinte años de prisión por el asesinato de Loara Tavares a Rosario, ocurrido en el año dos mil nueve. Estaría solicitando su libertad condicional tras cumplir trece años de cáncer por el asesinato de la joven. En el lugar se dieron cita un sinnúmero de personalidades de esta ciudad quienes se dijeron mantenerse en alerta para que Maristán cumpla hasta el último día de su condena. Desde el Cibao, un epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana, y la Z ciento uno, su primo, Roberto Neris. Gracias Roberto, nosotros continuamos con más, haciendo contacto con nuestros compañeros, vámonos de inmediato en la región sur del país.